¡Suscríbete al canal! 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 Ahora esta es la dirección de los prevenidos de todos El lunes de los programas que estamos en vestidos Y en el güiro Y en el güiro El más galán del grupo Con ustedes Fabián López Y como hay la colita de Fabián Copa Menea, 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 menea La colita se menea Menea, 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 menea La colita se menea Un, dos, tres, tres Menea, menea, la colita, la colita se menea La colita se menea La colita se menea Pero había alguien del público que quería bailar con el güirita del grupo Si, si O quieren que el güirito baile en medio Salga por acá, por favor no le corran mano, no le hagan nada El Espirge con ustedes Fabián López en vivo con una fan Moviendo la colita con la lora copa Antes que nada Y como huele la colita el Fabián con su admiradora copa Menea, 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 menea La colita se melea Menea, 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 menea La colita se melea Un, dos, tres, dos Menea, menea, menea La colita se melea, se melea La colita, la colita se melea La colita se melea Y ya que estamos acá en medio Con ustedes, no te marranquen, no te marranquen El amor Llegó, 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 llegó a los primeros del sur A alegrar el ambiente Con ustedes, Francisco Quiñones, el Jackie Y como es la colita, el Jackie, ¿cómo va? Menea, 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 menea La colita se menea Menea, 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 menea La colita se menea Menea, 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 menea Menea, 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 menea La colita se menea, la colita se menea Fuerte el aplauso para Francisco Chao, 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 muchas gracias No, 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 no Acá, él, por favor Una muchacha que va al deporte Él, él es nuestro animador Nuestro gran animador Número uno en todo Chile Y tenemos el privilegio de tener yo acá En los primitivos del sur Él es Andrés González Y cómo mueve esa colita el Andrés Menea, 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 menea La colita se menea Menea, 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 menea La colita se menea Un, dos, tres Menea, menea, menea la colita, la colita se menea La colita, la colita, la colita, la colita, se menea Muchas gracias Y se despide para todos ustedes Los primitivos del sur Cha 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 muchas gracias Cha 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 muchas gracias Muchas gracias Y no te olvides Somos los primitivos del sur Y esto se acaba, se acaba, se acaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, bravo! ¡Producción! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso a todos ustedes! ¡Chau, chata, chau! ¡Wow! ¡Gracias!